La tarde de este viernes se registró un choque en el que estuvieron involucrados tres vehículos, en Avenida Coyoacán y Matías Romero, en la colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, el cual dejó como saldo dos muertos. Los reportes preliminares indican que una camioneta se impactó contra otros dos vehículos, justo en el momento del choque dos mujeres, madre e hija, iban saliendo de un restaurante y fueron arrolladas por un vehículo. Asimismo autoridades reportaron que un ciclista que se encontraba pasando por el lugar resultó lesionado. Al lugar arribaron elementos de seguridad y servicios de emergencias para atender a la persona lesionada.